El 26 tuvimos más de 900 intentos de ataque, aquí, en la oficina. Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Lanix Tech News. Que tengo una muy mala noticia. ¿De? Se fue Johnny Ives. De Apple. Diseñador de Apple. Diseñador, el Chief Design Officer de Apple. Después de casi 30 años, mano derecha de Steve Jobs, se fue. Ya anunció más bien su retiro. Era un rumor que ya venía como que desde hace como un año. Y pues finalmente se retira, ¿no? Como que a lo mejor no se entendió muy bien con Tim Cook. Porque resulta que no lo reemplazan. Sino que ahora todo el staff de diseño le va a reportar a una persona de operaciones. Así que quién sabe qué pasa. Quién sabe qué va a pasar más bien. Entonces. Pero entonces, espérame. Todos los diseños que habían de Apple pasaban por las manos de él. Bueno, pasaban no. ¿Eran propiedad de él? En realidad, él era como el amo, dueño y señor de todo lo que tenía que ver con diseño. Ok. Entonces, básicamente, para dar un repaso, ¿cuáles fueron los diseños más icónicos de él? Incluyen la G3, que fue la de esta Mac transparente, la Mac transparente, que dejaba ver todo el interior, que era así como que un semi huevo, algo así. Ok. Sí, sí, sí. Luego, obviamente, la iBook, que también fue versión G3, luego en la G4 era un cubo, la, digamos, la Power, en ese entonces Power PC, que era la versión en cubo, la G4, la G5, que era con una base de media luna. Luego también el iPod, súper icónico, el iPod original, el iPhone, luego se metió también con temas de sistema operativo, entonces también estuvo encargado de iOS 7. Algo súper icónico, se metió a arquitectura, el nuevo campus de Apple, ahorita el campus actual, fue diseño también de Johnny Ives. Y los, ¿cómo se llama? ¿Y el rallador de queso también? El rallador de queso, sí, la Pro, Mac Pro. Ok. ¿Y los iPods? Los Airpods. De hecho, los Airpods es el último diseño de, o bueno, no, el último diseño en realidad es el Camp o los Airpods. Uno de esos dos es el último, de los últimos diseños de Johnny Ives. Johnny Ives, de hecho, él tiene una inspiración y sigue unas reglas, por llamarlo así, unos principios de diseño que vamos a platicar en la rápida mejor. Ok, vale. Yo te cambio totalmente de tema. Habíamos anunciado hace, si no estoy mal, hace 8 días o hace 15 días que se lanzaba el nuevo AMD, el Ryzen 5. La serie 3000. La serie 3000. La arquitectura Zen 2. Sí, 7 nanómetros. Bueno, eso lo habíamos contado hace, creo que 15 días, si no estoy mal. El hecho es que en una página de España que se llama... El Chapuzas. Bueno, si te estoy, me voy a poder nunca con el nombre. El Chapuzas informático. El Chapuzas informático hace unos benchmarks y pues compara el Ryzen 5 3600, que es uno de las series más bajas, o sea, los más económicos. Creo que cuesta 119 dólares. ¿189 dólares? ¿1199 dólares? ¿1199 dólares? ¿O que es el más barato? Es el más barato de la línea, sí. Y lo compara con algunos procesadores de Intel y con algunos procesadores de AMD, encontrando unos muy buenos resultados en el benchmark, ¿no? Porque además el benchmark lo hace sobre una plataforma de chipset anterior, o sea, la placa madre es un chipset anterior. O sea, no es el que va a salir como, o digamos, no es el nuevo que está diseñado específicamente para sacarle máximo provecho a la nueva serie 3000. O sea, de hecho, hasta finales de este mes de julio va a salir los benchmarks oficiales y él los monta antes. Lo montó sobre una placa base gigabyte, Aorus Gaming 7, así se llama. Y, pues nada, los resultados se los vamos a dejar aquí. Vamos a ir viéndolos porque son bastantes, pues no es tan fácil decirlo, pero en realidad la noticia es que llegó casi, casi llega a igualar un Intel Core i9. ¿9900K? ¿9900K? De 500 dólares. Que es la serie más alta de los Core i9. Creo que la semana pasada, en el Anix Tech News pasado, anunciamos de que se rumora, o sea, sospecha de que Intel va a hacer una baja de precios en los procesadores de escritorio. Y creo que no es que sea rumore, es que le va a tocar. Sí, y exacto, con este tipo de resultados, pues muy posiblemente le toca hacerlo. También faltan los benchmarks de Intel, ¿no? Esos son benchmarks, digamos que es dedicado a AMD y normalmente arreglan o maquillan, o se arman los benchmarks de laboratorio exclusivos para que, obviamente, haya más rendimiento. Falta el de Intel diciendo a ver qué es lo que pasa. Y más que eso, lo que hacen es que hay decenas, decenas, o si no es que centenas de análisis de rendimiento, ¿no? Y lo que normalmente hacen es, a ver, vamos a agarrar los tres o cuatro mejores y esos somos que publican. Son los que publican. Oye, es el 24 de junio pasado, no sé si te diste cuenta, pero se cayó casi la mitad del Internet. ¿Tuve problemas? ¿Te pasó de noche? No, sabes que tuve problemas. 24 estamos hablando de un fin de semana, ¿cierto? Sí. Tuve problemas con Waze, con Google Maps, no cargaban, no sé qué pasó. Bueno, pues resulta que hubo un pequeño gran problema, ¿no? De acostumbrada a que se cayó. Como que estuvo pasando seguido. Sí, 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 entonces ya se saca, uno dice como que, bueno, está. Bueno, esta ocasión se trató de un pequeño cambio de ruta, un pequeño cambio de dirección en el tráfico de Internet. Resulta que un proveedor de Internet pequeñito que se llama DQE, o D-Q-E, estaba utilizando un servicio para optimizar rutas, ¿no? Entonces, DQE agarre y dice, ok, vamos a optimizar la ruta. Prácticamente todo el tráfico de Internet, todo lo que va a la nube de Amazon y a la nube de Google, pueden pasar por aquí. O sea, por mí. Pero ese proveedor es, o sea, que es un proveedor local, un proveedor chiquitito. Un normalito, como un claro o un... No, más chiquitito. No, ok, pero además me refiero a un operador de... Así como... Que brinda servicio. Como Cable Caribe hace muchos años. Ok, sí, sí, sí. Entonces, ese proveedor le estaba dando servicio a una empresa, a TI, ¿no? De hecho, una empresa que de hecho es una metalúrgica que trabaja con titanio y con otro... Trabaja con metales. Ok. Esa empresa, a su vez, tiene otro proveedor que se llama Verizon. Ese sí lo ubica, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, él tiene dos proveedores de servicio. DQE dice, voy a cambiar las rutas para que todo el tráfico de Internet... Sí. ¿Por qué? Por un error, ¿no? Por un error de un optimizador. Ok. Le dice... Lo transfiere esa tabla de ruteo, así se llama. Transfiere esa tabla de ruteo a esta empresa y esta empresa, a su vez, se lo transmite a Verizon. Y a partir de ahí, Verizon, como es un proveedor de nivel 1 para el Internet, Él empieza a propagar esta nueva ruta a todo el Internet. Entonces, afecta a nivel mundial. Todo el tráfico que estaba dirigido, por ejemplo, a la nube de Amazon, a absolutamente toda la nube de Amazon, aparte de la nube de Google, básicamente iba a rutearse a través de esta pequeña empresita para llegar a DQE. O sea, el número uno de la ruta está mal, ¿no? Sí. Es como si fueras por el auto norte y te dijeran, ¿sabes qué? Métete por la colonia, la auto norte está vacía y todo el tráfico, todo, todo el tráfico se mete por adentro de la colonia, ¿no? Ok. Entonces, horrible ese tema. El tema no es que no se desconectara, porque uno temía Internet, o sea, aparecía que había. Sí. Lo que pasa es que nunca ha llegado, o sea, no navegadas. Exactamente. Te va a agarrar y decir, ah, ¿quieres ir a Amazon? Es por allá. Y... Y lo que pasa es que obviamente sobrecargaron los sistemas de esta empresa y no estaba preparada para recibir todo el tráfico en terreno. ¿La culpa fue de la misma empresa? No, la culpa fue originalmente de DQE por el optimizador que estaba corriendo. Ok. Porque ese optimizador cambió la ruta de tráfico o la tabla de roteo. Luego esa tabla de roteo se propaga a la empresa. Ok. Luego la empresa lo propaga a Verizon. El error es de Verizon, porque al ser el proveedor de primer nivel... Debería... Debería de haber tenido ciertos filtros para no aceptar una tabla de roteo. Uno, que no hace sentido. Dos, que tiene demasiados cambios. Y tres, que viene de un cliente. Sí, exacto. Entonces, no, lo más simpático del tema es de que muchos de los que estaban, o que están encargados de la estabilidad del Internet, pues le llamaban y le llamaban y le llamaban y le llamaban a los técnicos de Verizon y nunca contestaron. Ahí les vamos a dejar el link de una bitácora de toda la historia para que vean, incluso ahí pone un pantallazo de las veces que les llamaron a los ingenieros de Verizon y que jamás contestaron. Ese blog se escribió como 10 horas después del suceso y de hecho en el blog o en la bitácora escriben, hasta este momento... No contestan. Los ingenieros de Verizon aún no contestan. Igual hay que aclarar un tema ahí, es que ¿por qué nos afecta a nosotros? O sea, ¿por qué sí fue...? ¿Por qué nos afecta? Porque muchos de los servicios que hoy utilizamos en el día a día están principalmente en una de tres nubes, en la de Amazon, en la de Google y en la de Azure. Entonces cuando el tráfico de Internet que va dirigido a una de estas nubes, pues se va por otro lado y finalmente no tiene respuesta, pues no tiene acceso al servicio. O sea, digamos Google Maps está en la nube de Google. Y si se cae la nube de Google, ¿no importa dónde qué? De hecho no se cae. O sea, en este caso no se cae. Simplemente no se tiene acceso a ello. Ok. Entonces porque eso no se afecta. Y van a viajar y van a recoger a las personas que llegaban. En una de esas pues hubo un accidente y pues hubo mucho tráfico. O sea, represa el tráfico. La gente. La papa la arteria principal. Normal. O sea, normal. Normal nomás. Hubo tráfico. Colocas Google Maps. Y Google Maps te dicen, Ah, sí, voltea a la izquierda. Ok. Y uno dice, ok, listo. Por aquí derecho si me aguanto el trancón, me demoro 45 minutos. Si me meto aquí a la izquierda, Google Maps me dice que me demoro 23 minutos. Esa es la clásica de Waze, ¿no? Que te empiezas a meter. Uno llega y dice, ok, listo. Pues es Google Maps. Vamos a hacerle caso. Voltearon a la izquierda. Muchos. Muchos empezaron a voltear a la izquierda. Y llegó un punto donde no llegaron a ningún lado. ¿Por qué? Pues porque no había nada. No había carretera. No había calle. No, no había nada. Absolutamente nada. O sea, llegaron a un punto donde había solamente barro. Para que haya llovido mucho. Era una... O sea, era una ruta de tierra. Sí, sí, sí. Una ruta de tierra. Pero el tema es que no tenía salida. Y se quedaron parados. Claro, todos quedaron ahí. De hecho, ahí les vamos a mostrar la fotito. Mientras tanto, donde la gente queda así como que... ¿Y ahora qué hago? No, pero es que en realidad se atascaron, ¿no? O sea, siente que se atascó adelante. Gente que se atascó atrás. Entonces, los que quedaron en medio no iban para ningún lado. Pero, a ver, creo yo que los mapas los modificamos nosotros con algunos privilegios, obviamente. No es... Por ejemplo, en Waze tú puedes colocar que la calle está cerrada. ¿Sí? Obviamente, tienen que pasar muchos verificadores para de verdad decirte sí, listo, la calle está cerrada y quedó cerrada. Y en efecto, no, pero en efecto, esa calle era una calle cerrada. Y tenía un entreno de estado cerrada. También funciona igual. O sea, en Maps funciona de la misma forma. O sea, en algún momento, por alguna razón de planeación, la calle que queda al frente de tu casa la van a cerrar. Y nunca más vuelve a estar. Entonces, tú tienes que tener la posibilidad de poder modificar el mapa. Obviamente, con algunas verificaciones y con algunos usuarios que son más pro. Que dicen, listo, sí, sí, está. Y cierran la carretera. En este caso, pues, ya había pasado, pero Google no había... Como que no lo había actualizado. No lo había actualizado. Será de esas cosas que como que... Ya ves que ahorita Waze en realidad es propiedad de Google, ¿no? Entonces, ¿será que todavía no habían pasado la información a Google Maps? ¿Les usaron Google Maps, Tommy? No sé, el hecho es que no siempre uno puede fiarse. Siempre hay que tener cuidado. ¿Sabes que a mí me pasó una vez cuando iba hacia Villavicencio? Ah, sí, sí, nos contó. Me pasó que me mandó por una ruta que casi, casi me quedó y ya era como las 12 de la noche. Me mandó por lugares muy peligrosos y por lugares de tierra, etc. Pero creo que me ahorro como tres peajes. Por vías abiertas. Pues es que, de hecho, hacia la autopista norte, que conoces un poco más, para evitarse el peaje, hay una vía por Guaymaral, que es una vía abierta, que es oscura, no tiene luz, no tiene nada. Y se llama Guaymaral, entonces tú te metes ahí, te evitas el peaje, pero es destapada. Entonces, pues, si llueve y ya se arma el fango, pues, y el carrito adelante no pasó. Xi Jinping y Trump se vieron en la G-20. En el G-20. Compartieron ahí un cafecito o algo así, ¿no? Sí, 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 se dieron la mano, abracitos y al fin Trump dijo, está bien, vamos a levantar el veto, por el momento podemos trabajar, pueden las empresas estadounidenses comercializar con las chinas y vamos al final a ser amigos. Aunque todavía no es formal, porque, pues, eso lo dijo abiertamente, pero todavía, digamos que la contabilidad de Estados Unidos, o sea, las empresas dentro del Estado, aún no han dado el, o el gobierno como tal, aún no ha dado el sí para quitar del veto a las empresas de Huawei. O sea, que siguen la lista negativa. O sea, hoy, jueves, todavía no ha pasado. Ya. Y creo que se va a demorar un poquitico, porque, pues, de todas maneras, Trump dicen, OK, listo, vamos a trabajar, vamos a ser amiguitos, pero tú me tienes que seguir reportando y tenemos que seguir siendo amigos, pero, pues, el amigo grande soy yo y no tú. Sí, y así va a funcionar, para que eso se abra un poquito, por además que en la noticia que leímos, en The Verge, había un tema también con que Huawei, aunque no se ha caído totalmente, sí ha perdido mucho en ventas, algo más del 40%, no en China, pero sí en Occidente ha perdido más del 40%, eso lo ha hecho que bajen mucho los precios, de hecho, aquí lo vemos, los precios han bajado muchísimo, entonces, pues, bueno, hay que también tener un poquitico de paciencia, porque no creo que vaya a pasar tan rápido. ¿Quién sabe qué pasa? Mientras tanto, de hecho, el 26 de junio, en CDNet, sacaron un artículo, por parte de Liam Tung, en donde están hablando específicamente de que una empresa de seguridad que se llama Finestate, una empresa de seguridad de IoT, hace un análisis de seguridad de los equipos de Huawei. Ahorita estamos hablando específicamente de equipos de Huawei para infraestructura de red, ¿listo? Y dice que es el peor de los peores equipos que jamás hayan probado jamás. ¿En el mundo mundial? Sí, que más del 50% de los modelos de Huawei tienen alguna suerte de factor. ¿Por qué? Porque tienen o contraseñas, usuarios y contraseñas que están así como parte del código, o sea, usuarios y contraseñas. No están cifradas ni encriptadas. No están cifradas ni encriptadas y además vienen de fábrica, entonces como que si te la sabes, tiririp, usuario y contraseña, entro como Juan en mi casa. O sea, ruteas sin necesidad de ruta. Tal cual. Y eso sale también como que en paralelo con otra noticia. Resulta que el 24 de junio, CyberRare, otra empresa de seguridad, encuentra unos hackers que han estado metiendo y potencialmente patrocinados por el Estado o por el gobierno chino, han estado no metiéndose, sino literalmente adentro de la infraestructura tecnológica de grandes telcos, de al menos 10 grandes telcos. Esto lo hicieron a través de servicios administrados por parte de HP y de IBM y que están literalmente viviendo como si fueran el staff de IT de varias empresas de telecomunicaciones. Esto, básicamente, dicen que sucedió desde el 2017 o que están adentro desde el 2017 y que tenían como objetivo específico ver a dónde llamaban, cuándo llamaban, dónde estaba su ubicación o al menos cuáles son las celdas de celular que estaban utilizando. Imagínate eso. Pues es que de hecho, una de las razones para que Trump hiciera el veto es porque los equipos Huawei supuestamente tienen demasiadas falencias o demasiadas vulnerabilidades y son fáciles de comprometer y dos, encontraron pruebas de que estaban reportando datos a China. Entonces, digamos que eso no debería pasar porque tu celular no debería reportarle datos a nadie. O sea, tus datos no deberían ser públicos y no deberían reportárselos absolutamente a nadie. Entonces, una de las razones de Trump fue decir, mira, hemos encontrado que hay backdoors en los equipos de Huawei, llámese celulares, llámese antenas, llámese infraestructura de redes. Sí, ahora, ojo, también en un Landex Tech News comentábamos justamente en la fecha en que se empieza todo el tema de Huawei de que también se encontró una vulnerabilidad en equipo Cisco. Esto no es exclusivo de Huawei. Sí, pero lo interesante de la nota de CDNet respecto a lo que dice FineState es de que más del 50% de los equipos de Huawei son mucho más vulnerables que sus equivalentes de Ericsson, Nokia o Cisco y que el compromiso en realidad se siente menor. Muchas de las causales de estas vulnerabilidades es de que parte del desarrollo o parte del código que tienen es open source. Digo, otras marcas también tienen open source, pero que están utilizando el código tal cual como se publicó hace cinco años y no lo han actualizado. Un ejemplo que dan es de que se utilizan open SSH. Open SSH, digamos, llamémosle que es un módulo para la inscripción, para el manejo de inscripción y para seguridad o para navegar de una manera segura y que están utilizando en promedio código que tiene más de cinco años de antigüedad. Ahora, otra cosa muy preocupante por parte de FineState es de que Huawei ha lanzado ciertas actualizaciones y después de lanzar esas actualizaciones, en realidad los equipos quedan más vulnerables que antes de ser actualizados. ¿O sea que el parche no arregla si no abre? Sino que como que tapa un hoyo y abre otro, ¿no? Ok. Lo que reporta FineState, 102 vulnerabilidades encontradas en promedio en equipos de Huawei y estamos hablando de infraestructura tecnológica, ¿no? Dos malas prácticas de desarrollo, falla en el manejo de uso de llaves criptográficas Ajá. Y el tema de contraseñas expuestas, ¿no? Contraseñas como que escritas en el código, literalmente, ¿no? Que al final todo termina a ser por fallas de software, ¿no? O sea, de los mismos desarrolladores. Sí, que todo se podría reducir pensando bien, todo se podría reducir a que tengan mejores prácticas de desarrollo y que actualicen, o sea, que actualicen de la mejor manera factible, ¿no? Podría sonar feo, pero pues que hagan su trabajo bien. Exactamente. Ese es un buen resumen. Pero bueno, eso también se vuelve todavía más interesante por el otro tema, ¿no? El reportado del 24 de junio, que también lo reporta en el CIDINET, en donde encontraron que llevaban años adentro de infraestructura de técnicos. En ese artículo, en realidad, no se menciona Huawei, pero si tienes infraestructura de telecomunicaciones con equipos que son más vulnerables que sus competidores... Más fácil de... Podría repetirse. Sí, 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 de acuerdo. Pues bueno, básicamente, los que tengan que ver con infraestructura tecnológica, pues pónganse al día, actualícense siempre en seguridad, mantengan los equipos, tengan un buen staff de administración, porque hay un tema que, de hecho, no tenemos preparado para Estalanic Tech News, pero salió hace una semana que varias ciudades de Estados Unidos están siendo atacadas por malware a través de phishing y están pidiendo... O sea, están siendo atacadas por ransomware. Y varias... Ya van como tres ciudades que han pagado el ransomware para recuperar la operación. O sea, servicios de agua, servicios de electricidad afectados y otras ciudades que no pagaron, que finalmente tuvieron que desembolsar muchísimo dinero para recuperar datos, para hacer análisis de infraestructuras. O sea, los que no pagaron... Les tocó volver a enojarlo. Les tocó pagar... O sea, les tocó invertir más de... O sea, más de dos millones de dólares, en algunos casos, para recuperar la operación. Y los que pagaron, pues más vale que le inviertan, al menos en tener mejores datos de tecnología. Bueno, pero también si tú inviertes en un equipo, en este caso como la noticia de Huawei, y resulta que el equipo está abierto, pues digamos que... No, pero es que... No, pero es que más que nada es... O sea, invertir en personal altamente capacitado para estar preparados o para estar mejor preparados. Tú sabes que de hecho aquí y aquí en la oficina del ANIX tuvimos el 26 de junio más de 900 intentos de ataque. No. ¿No? Se revisa los reportes de seguridad que tenemos acá. El 26 tuvimos más de 900 intentos de ataque aquí, a la oficina. Que el firewall lo paró. Que el firewall lo alcanzó a parar. Y que no es un firewall, pues que me diga... Uy, no, normal. Lo que pasa es que estamos... Pero todos los días lo actualizamos prácticamente. Sí, de acuerdo. Bueno, las rápidas. WhatsApp. ¿Qué pasa con WhatsApp? WhatsApp saca una nueva versión en beta todavía para que las historias que vayas publicando tú en WhatsApp se publiquen en el resto de tus redes. Ok, por el momento está en Facebook. Por el momento las pasa de transparente y las pasa también como una historia en Facebook. Que para el resto de las redes sociales la pasa como una publicación. Lindoritas. Ya empezamos. Larry Sanger. ¿Te suena? Me suena. Larry Sanger, cofundador de Wikipedia. Invita a hoy, 4 de julio, a que salgan todos a las calles para pelear contra las redes sociales y que sean más seguros tus datos, pues. Para exigirle las redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Que tus datos no sean compartidos. Por ahí, en algún Linux Technics hemos publicado acerca de esta página web Have You Been Pwned? Y la verdad es que no solamente las redes sociales, sino que muchos otros servicios que utilizamos en el día a día han tenido alguna... o han sido vulnerados de alguna forma y revisen esa página web para ver si su correo electrónico ha salido en la lista de... Pues en la lista de cuentas afectadas por algún servicio. Ya se incluye, por ejemplo, Adobe. En mi caso, yo lo he revisado y yo fui vulnerado en un ataque hacia MyFitnessPal. ¿Pero fue que te quitaron el contraseño sobre el contraseño? Pues no sé. Habido un ataque en donde salió entre la lista de cuentas afectadas la tuya. De acuerdo. Google. Básicamente ya ayer lanzó el servicio que habíamos ya anunciado en algún Lanex Tech News en donde tú puedes irte a la configuración de seguridad, privacidad y decirle cuánto tiempo quieres que guarde el historial o tu historial de mapas. Si tú, número uno, habilitaste de que quieres guardar la historia de mapas para saber en dónde estuviste durante toda tu vida, por ejemplo, ahora ya te hacía una opción de que solamente lo guarde por un periodo de tiempo determinado o nunca. ¿El telescopio jamón te suena? Me suena. Imagínense que hubo una explosión, se estrellaron dos estrellas, entre ellas en 1838. Las dos estrellas se llaman Eta Karinae, se estrellan en 1838 y llevamos ya más o menos unos 20 años viéndolo. Siete años viendo todavía los juegos pirotécnicos de esa estrella, porque está un poquitico lejos, está a 7.500 millones de años luz, lo cual está... lejitos, lejitos, lejitos. Pero lo que están esperando es que toda esa energía que hace Líbero pues como que se estrelle con otras cosas y empiece a formarse otra nueva. Entonces están pensando, están esperando en el momento en que así como se formaron las planetas en su momento, otra vez se empiezan a formar y que nosotros seamos y podamos documentar absolutamente todo. Muy interesante. De regreso a Johnny Ives, algo a lo mejor muy pocos conocen es de que él siempre se ha inspirado de los, digamos, de los 10 principios de diseño de una persona o de un diseñador por ahí de los 1960. Es Dieter Rantz. Resulta que él era el diseñador principal en Brown y les vamos a dejar por ahí un link para que ustedes comparen los diseños de Dieter Rantz, el diseñador de Brown, versus algunos de los diseños de Johnny Ives y van a ver cómo el número uno sigue estos 10 principios de diseño de Dieter Rantz y dos, van a ver cómo hay muchas cosas de los diseños de los productos de Apple que tienen muchísimo, pero muchísimo parecido con diseños de Apple. Aquí le vamos a dejar. De hecho, ahí los están viendo. Y pues nada, gracias por haber estado con nosotros, por habernos visto. Síganos en nuestras redes sociales, escríbanse, activen la campanita, dejennos comentarios sobre las veces que hablamos y pongan el dedito. Por favor, denle me gusta, sobre todo suscríbanse. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.